¡Hola Otaku! ¿Te has bañado hoy? ¡Hola Otaku! Estamos en un video extra para el canal. Un video que van a salir los martes, que se va a llamar... En este video extra, en estos videos extra, vamos a hacernos test de embarazo en vivo. ¡Ah! ¡No! En estos videos extra, vamos a estar haciéndonos diferentes test que nos hacemos todos. Por ejemplo, ¿qué tipo de lechuga soy? Esos test que nos hacemos a las 3 de la madrugada para saber... ...boludeces que nos representan y nos identifican y si nos sale, ¿sos la lechuga verde? Y decimos... ¡Ah! ¡Sí, soy! ¡Soy! Porque me describe totalmente. Bueno, de eso se va a tratar este video extra. Los videos de martes no van a ser videos continuos, es decir, no van a estar todos los martes, sino cuando lo grabemos, cuando se pueda subir, cuando lo pueda editar. Bueno, entonces hoy vamos a buscar un test en internet y vamos a hacer... Y la idea es que también ustedes lo hagan y que digan... ¿Qué les salió? Igual yo les voy a dejar el link del test abajo. Entonces también se pueden hacer el test, pueden decir... ¡Oh no! ¡Sí, es cierto! ¡Me describe 100%! Es en realidad un video para entretenerlos, para entretenerme a mí, porque estábamos en cuarentena, estábamos totalmente al pedo. No es una review, como veníamos haciendo, sino es simplemente un video para divertirnos y pasar el rato. Así que ya que estoy hablando, les digo que se suscriban, que le den like, que comenten, que compartan nuestros videos. Nosotros estamos haciendo esto para divertirnos y pasar la cuarentena, pero estaría genial poder doblar los suscriptores y ver si llegamos a esta meta de llegar a los 600 suscriptores en algún plazo de tiempo. Pero bueno, tengo mi teléfono, vamos a poner a grabar la pantalla y vamos a buscar un test en Google. Vamos a entrar a esta página que se llama testdivertidos.net, que deben ser test re divertidos. Y vamos a entrar a qué personaje de anime se parece a ti. Creo que es de colores. Bueno, en esta página tiene muchos que Pokémon eres, pero hoy vamos a entrar a qué personaje de anime se parece más a ti. Y vamos a ver y voy a decir... Sí, es cierto, soy iguala. ¿Quién rayos me salga? Bueno, ustedes van a ver... Uy, me voy a correr un poquitito para acá. ¿Sí? Y acá va a aparecer el test. No quiero instalar nada, no, amigo. ¿Qué personaje de anime se parece más a ti? Si te gusta el anime y alguna vez te has identificado con algún personaje, estás en el lugar adecuado. Por supuesto, porque somos otakus y siempre nos identificamos con alguno. Tu personalidad dice muchas cosas de ti. Tu forma de ser viene definida por ella. Cada uno de nosotros somos diferentes y es especialmente a eso a nuestra personalidad. Bla, 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 bla. Ahí ustedes, yo les dejo abajo, ustedes lean qué importante es el anime, qué personaje se parece. Segundo, personalidad. Vamos a empezar test. Ahora, vamos a empezar. Son seis preguntas. Con seis preguntas nos va a decir cuál es. Así que, la primera es, ¿qué habilidad tienes o querrías tener? Buena ama de casa, por supuesto, esa es la que voy a elegir. Flexibilidad, disponibilidad, inteligencia, belleza. Fuerza, destreza o estrategia. ¿Estrategia? Bueno, ya vemos quién escribió este test. Una persona muy joven o una persona muy ignorante. Bueno, a ver. Buena ama de casa. Esa ya soy. Vamos a descartar las cosas que ya son. Disponibilidad. ¿Qué se referiría con disponibilidad? ¿A tener mucho tiempo al pedo? En este momento todos estamos teniendo mucho tiempo al pedo, ¿no? Inteligencia, belleza, fuerza, destreza o estrategia. Me imagino que dice. O flexibilidad. Yo creo que, igual dice que querrías tener. Yo prefiero la inteligencia. No, no, apreté belleza. Es mi inconsciente. Inteligencia. Inteligencia. Me parece que la inteligencia me va a salvar. Se a fan más de buenas. Me va a hacer tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Querrías un hombre o una mujer? Son preguntas muy tontas. Bueno. La verdad que me da igual, pero... ¿Querrías un hombre o una mujer? Me da igual. Me da igual porque, de última, lo que importa es lo adentro. ¿Qué querrías ser de mayor? Ya soy mayor. ¿Qué querías ser? ¿Qué quiero ser de mayor? La verdad que... Uno piensa que cuando es grande, cuando se convierta en un adulto, va a tener una vida resuelta y va a saber lo que quiere y va a poder hacer las cosas. Sí, la realidad es muy diferente. Bueno, ¿qué querrías ser de mayor? ¿Ladrón o algo más bien ilegal? ¿Un policía o fuerza de ley dedicarme a la enseñanza? Bueno, tenés unas opciones de mierda, digamos. O haces algo ilegal, o sos un gorra, o sos un docente. O sea... Son... Son unas opciones horribles. No quiero hacer nada de esto. Aunque lo ilegal. Pero bueno, voy a poner dedicarme a la enseñanza porque de última es lo que estudié, soy profesora de artes. No sé si tengo ganas de... Yo quería hacer algo diferente en esto. Vamos a la cuarta pregunta. Estamos en más de la mitad y todavía me parecen preguntas. Vamos con la cuarta pregunta. Estamos casi en el final. Dice... ¿Te consideras peligroso? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que no porque soy una persona... Si bien me gusta decir que voy al frente y que sé yo y que soy bastante cagona. Entonces me considero que para ser peligroso no hay que ser cagón. Y entonces me considero que no, que yo no soy. ¿Qué crees que se te da mejor? ¿Qué crees que se te da mejor? En una foto acá de Doremon. Correr, ayudar al resto, manejar un grupo, defenderte y defender. Correr no se me da. Cualquier cosa que tenga que ver con deportes no se me da. Si escuchan, está el Quentin pidiendo comida. Entonces, correr no descartamos. Ayudar al resto podría ser porque me gusta mucho ayudar. Sí me gusta mucho, pero no puedo negarme. O sea, si alguien me dice, che, necesito una ayuda, no puedo decir que no. En realidad sí me gusta porque me gusta la sensación de haber ayudado a alguien. Manejar un grupo es algo que se me da bien. O sea, sé, soy buena organizando. Defenderte y defender. Tal vez sí, pero se me ocurren mejores cosas para defenderme cuando termina, suponete una pelea, se me ocurren mejores cosas. Entonces, estaría entre ayudar al resto y manejar un grupo. Pero voy a poner que manejar un grupo porque... Ay, ¿será? Porque pienso que por ahí manejar un grupo tiene que ver... O sea, por ahí puedo ayudar al resto, pero también... Creo que voy a dejar ayudar al resto porque sí me gusta dar muchas soluciones. Pero manejar un grupo también tiene que ver con entregar soluciones. Ay, me tocó una pregunta difícil. Voy a poner manejar un grupo porque es lo que más disfruto hacer. Por ejemplo, cuando organizamos un evento estoy manejando un grupo de gente, un grupo de situación. Entonces, bueno, voy a poner manejar un grupo. Ahora, este anime que aparece acá lo empecé a ver, pero lo dejé de ver. Es interesante. ¿Cuál crees que es tu mayor problema? ¿Qué? ¿Y por qué? Te persiguen, te necesitan. ¿Cuál crees que es tu mayor problema? Te persiguen, te necesitan. ¿Qué? ¿Cuál creo? Bueno, la tercera vez. ¿Cuál creo? ¿Qué es tu mayor problema? ¿Mi mayor problema? ¿Te persiguen, te necesitan? Pero que te necesiten no es un problema. O sea, que te necesiten quiere decir que sos importante. Yo abrí la puerta. Y el perro puso enfrente la luz. Creo que que me persigan. Voy a poner que te persiguen, pero la verdad que... Bueno, vamos a esperar resultados. Coro Sensei. ¡Ey! Comparte tu resultado con tus amigos. Lo estoy compartiendo a través de un video, no en Facebook. Dice, Coro Sensei. Sí, sí. Serás raro de cojones, pero de lo listo y avi no te quita ni Dios. Bueno, me permitirán buscar quién es Coro Sensei. No, porque este test no me dijo nada. Coro Sensei. ¿Quién es Coro Sensei? Ah, de este anime que le decía que vi. Vi unos cuatro capítulos, está bueno. La tipa le tocaba, le acababa de recomendar un anime, le tocaba y no sabía quién era. Sí, me pareció interesante este anime. No me dijo nada sobre mi personalidad. ¿Cómo se llama la serie de Coro Sensei? Vamos a ver, es Classroom algo, ¿no? Coro Sensei, eh... Assass... Assassination Classroom. Como un... Es como un Battle Royale el anime. Terminé hablando del anime y no de... Pero vamos a buscar la personalidad de Coro Sensei. Ahí está. ¿Cómo es la personalidad? La personalidad de Coro Sensei. Es alegre y afectuoso. Puede ser, sí es igual a mí. Aunque en muchas ocasiones ha demostrado ser un gran pervertido. Se preocupa mucho de sus alumnos y colegas. Yo creo que me tocó el Coro Sensei solo porque dije que me gustaba enseñar. Es como que hay opciones. Si vos pones que te gusta enseñar, te va a tocar el Coro Sensei porque el tipo es el profesor, digamos. Se preocupa y como puse que no quería ser ni hombre ni mujer. O sea, me daba igual, me ponen un bicho porque no es ni hombre ni mujer, es un bicho. Se preocupa mucho de sus alumnos y colegas. Los considera parte importante de su vida. Se esfuerza para que ellos avancen y sean seguros con sus objetivos. Bueno, podría ser. Viste que cuando vos le das un horóscopo y te tiran cosas y vos, sí, 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 sí. Puede ser, puede ser. A mí me gusta apoyar a mis colegas. Quentin, basta, Quentin. Quentin, vení. Basta. Yo sé que sos claustrofórico, pero basta. Vení, vení. Vení, ahora nos vamos. Sí, me gusta ayudar mucho a mis colegas. Sí, me gusta enseñar, más o menos. Los considero parte importante de mi vida. Sí, se esfuerza para que ellos avancen. Sí, y sean seguros con sus objetivos. Sí, sí, sí. Puede ser, Coro Sensei. Bueno, soy Coro Sensei. Y con esto terminamos este martes. Como les dije, estos van a ser videos extras. Algunos martes van a tener esta sección que se llama martes. Que vamos a estar haciendo en los test. Solo para divertirnos, solo para cagarnos de risa. Se cagaron de risa, eh. ¿Qué cago de risa, Coro Sensei? No, solo para divertirnos. A veces vamos a hacer test de personalidad, test del IQ. De más, de más, de más. Pero con esto termino. Acuérdense de suscribirse al canal. ¿Por qué estaba así? Porque ahora soy Coro Sensei. Les dejo en la descripción el test este. Para ver qué les sale a ustedes. Comentenme qué les salió, qué personaje les salió. Si alguien más es Coro Sensei como yo. Ahora era rey. Coro Sensei Team. Miren nuestros otros videos. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Gracias!